pero miren que está quemado en la cara el cuello está blanco y el pecho está rojo tenía una ruana es que de verdad te ves del mismo color del fondo pero el cuello está blanco la ruana tenía la camisa abierta vas a hacer tanana la manzana se me ve la cara ay no, uno no se puede concentrar así ay no, Santiago, por Dios quien vi hoy en directo se ve peor no, no, no es que en Bogotá estaba haciendo mucho color ay las vamos a mostrar en arroba la mega colombia en un momentico qué pena con vos Santiago pero no puedo evitar reír de tu cara no tanto rubor para mañana Santiago, existe el bloqueador solar Santiago no, no lo miremos estaba camellando el sábado en un eventico hermano bloqueador solar además de su edad la piel es más sensible no, ¿se acuerdan una vez que nuestro jefe le pasó y llegó así súper insolado el que más se burló fue Santiago Correal tiras a Alejandro Villalobos, usted sabe que soy incapaz yo se lo admiro siempre pulmablanca bueno, ya caretomato ay bueno si ya caretomato si no van a ir de riendo a su mamá la dejen pues a Caro que se ve falta de madurez de este programa ahora se burlan por Carolina a ver Carolina o hablar o si no pero ahora sí Santi, me la tienen a este están en un cielo por bullying esos bullying laboral esos bullying laboral esos bullying laboral me siento muy mal no voy a llamar a la avia con acarado rojo oye, o sea, sentir mal oye, o sea, la que tiene fiebre además miren la cadena o sea, la cadena deja mugre en el pecho tiene el pecho negro por la cadena Santiago pero van a hablar de la baila o sea, gente tiene un grano al lado de la tetilla que me propuse ahora parece el tres tetillas pero no es un grano vamos a contar historias y terminaron rajando el tocho mi pregunta es por qué tiene un pelo en el grano ya, lo último, el remedio le encontré el remedio a Santiago el remedio es aloe vera sí, eso es bueno échese aloe vera en todo el cuerpo ¿aloe vera? sí, aloe vera sobre todo en la cara, en el pecho se echa aloe vera y se toma dos viagras y se acercan boca arriba boca arriba ¿para qué? pero el viagra no es para otra cosa no, el viagra es para que la cebana no toque el cuerpo no, el viagra es para que la cebana no toque el cuerpo no te quiero escuchar el mañanero ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!